Lago comenta, no se aplican, porque él se sustrajo a la acción de la justicia. Sí, efectivamente, compareció ante una radio y dijo, voy a presentarme ante la autoridad, pero ya después de mucho tiempo que anduvo huyendo, pero además, siempre mostró una actitud hostil a los llamados de las autoridades ministeriales. Nunca se presentó realmente, sino ya hasta que no le quedó otra salida. Entonces, yo veo sumamente difícil que se le pueda aplicar el artículo quinto transitorio de la última reforma al Código Nacional para que Padre Paz pudiera recuperar su libertad, definitivamente. Entonces, es delincuencia organizada, estuvo huyendo, los beneficios que le daba la reforma se caen aquí, ¿sería ya criterio entonces del juez? Sí, sí, pero además es una cosa que no ha quedado suficientemente clara todavía en los tribunales federales. Entonces, yo veo realmente muy difícil aquí lo que va a pasar, si las cosas marchan como deben de marchar, si la justicia realmente se aplica, es que pasará todo el trámite de su proceso privado de su libertad. Eso es definitivo. Y los delitos por los cuales está siendo acusado el de delincuencia organizada y el de actividades con recursos de procedencia ilícita son delitos graves que no alcanzan fianza. Te comento, el de delincuencia organizada, por ejemplo, son 25 años de prisión si lo están poniendo como líder. El otro delito son 10 años mínimo, el de actividades con recursos de procedencia ilícita. Entonces, yo veo yo muy difícil que le vayan a aplicar cualquier beneficio por haber acudido a decir que me voy a presentar, cuando todo el procedimiento, te vuelvo a repetir, nunca atendió los llamados de la autoridad ministerial, pero posteriormente se sustrae a la acción de la justicia. Entonces, su conducta no le permite la aplicación de ese dispositivo, definitivamente. Te agradezco mucho Héctor, sigo contigo ahorita al pendiente, voy con el subprocurador. Buenos días. Vale. Voy a hacer un corte y vuelvo con el subprocurador de la PGR para irme de lleno con su entrevista. Ahorita el jefe Diego Iván Jaime, están por confirmarme el dirigente nacional del PRI, Damián Cepeda, para juntos, bueno, una opinión al respecto. Volvemos, esto es Proyecto Puente. Estamos en Facebook Live con la transmisión. Volvemos. Las más sabrosas. Pizza Pizza. Las had and ready. Little Caesars Pizza presenta. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza Pizza. Hoy en Datitos Duros hablaremos de la primer película de cine infantil. En 1924 el director Herbert Brennan adaptó la gran pantalla Peter Pan, lo que sería el primer largometraje pensado exclusivamente para niños. Los productores no tenían mucha fe en la idea, pues consideraban que los niños no serían un público adecuado. Sorprendentemente, la cinta fue un absoluto éxito, y actualmente sigue siendo un género de lo más lucrativo. Soy Miranda Borchardt, con información de Cine3 para Proyecto Puente, esto fue Datitos Duros. Si aprender ya te dejó con hambre, ¿qué esperas? Ve por tu pizza a Little Caesars. Es la pizza más sabrosa que hay. Little Caesars. Pizza Pizza. Luis, les voy a platicar de los servicios de nuestros amigos de GA Hipotecaria, que brindan un excelente servicio gratuito de brokers hipotecarios para asesorarte y tramitar créditos para comprar casa, terreno, construir, remodelar y otras cosas más. Además, te ofrece las mejores alternativas de crédito del mercado, de acuerdo al perfil de cada persona. GA Hipotecario. Llámanos hoy al 217-1720. 217-1720. Te atenderá un asesor calificado. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente. Estás escuchando Radio Fórmula Sonora, 91.5 FM. Regresamos. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Mireia Barrios Luna, beneficiaria del programa Vivienda Joven. Yo quiero una casa digna para mis hijos. Me acerqué a las dependencias, entonces me está diciendo que sí me está aprobando el crédito. Se han entregado 264 mil subsidios para la vivienda a jóvenes. Esto es la casa de mis hijos. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.go.mx-lobuenocuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Cuéntanos los beneficios de Metro Carrier. Desarrollamos e implementamos cualquier solución Wi-Fi. Sin importar el tamaño o la cantidad de usuarios que necesiten conectarse simultáneamente. También contamos con un sistema de inteligencia que te permite administrar y monitorear visitas de páginas. Llámanos al 690-6000. Cómodo, elegante y de fácil acceso, así es Hotel Santorian. A 10 minutos del aeropuerto lo esperamos con 100 amplias habitaciones y 24 suites. Salones para eventos con capacidad de 10 hasta 1.200 personas. El restaurante Atenas del Hotel Santorian lo espera para que deguste nuestras nuevas comidas ejecutivas y a la carta. Hotel Santorian, donde descansan los dioses. Reserve al 662-289-1200. Hey, tú necesitas un camión, solo escúchame, tengo la mejor opción. Ven a Caminosa, a ti encontrarás lo que necesitas y mucho, mucho más. En Caminosa tenemos tortón y rabones, de transporte urbano y tractocamiones. El mejor servicio en su taller mecánico y las refacciones por si te hace falta algo. Caminosa, los mejores camiones, taller de servicio y refacciones. Caminosa, periférico sur número 91, colonia Y, teléfono 250-5860. ¿Por qué contratar telefonía con Metro Carrier? El servicio de telefonía Metro Carrier es entregado a través de fibra óptica y ofrecemos todas las líneas que tu empresa requiere. Creamos paquetes a la medida de tu empresa. Además, contamos con conmutadores y sobre el costo, sin duda el más competitivo. Llámanos al 696-000. Llegaron para ti tres diamantes de Mitsubishi 2017. Mirage, juvenil, versátil y ahorrador. Outlander, la camioneta familiar cómoda y segura. L200, el pica potente y más duradero. Mitsubishi, calidad japonesa del grupo González R. Elige el tuyo. Ven a una prueba de manejo en Mitsubishi Hermosillo. Navarrete, esquina Olivares. Llámanos, 236-1400. 7-25. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Esto es Proyecto Puente.